saludos viejeros seguimos aquí en cat quest donde dejamos la última vez una misión de 12 estamos a nivel 10 es alguna misión de nivel podemos intentar campesinos, que es este extraño talismán pasan de nosotros, estarán hechizados venga, perri guardado del talismán con curiosidad vamos a ver quién ha hecho ese talismán vamos por aquí soy un gato con un sombrero que da vueltas como un rayo y fuego una marca en el sol se parece a la del talismán madre mía, estás topetado déjame ir esa marca otra vez déjame ir esa marca otra vez dame talismán tira el agua toma el pelo necesito un descanso, ha perdido la memoria bueno, hemos subido de nivel, hemos hecho unas pruebas esto es por si me quiero pelario o el dragón, el dragón está a ver aquí un hechizo hay otro hechizo hay otro hechizo más para la izquierda vamos a pillar el otro hechizo si tengo dinero tengo dinero tirando 69 debería ser suficiente también puedo comprar algunos que tengo yo más en la herrera vale, este es el sitio vamos a siestear ah, es que hechizo hay aquí curación mira, si vamos a comprar curación incluso porque el rayo no me garraza no el rayo no me ha terminado de convencer en cambio si que me gusta un poquito más de que nivel vamos a traer esta no me ha gustado en cambio curarme si que me gusta un poquito más mira, si te ponen el icono que te dan mira, aquí hay una cueva de que nivel vamos a traer esto cuida nivel 10 uu, este de fuego un hechizo de hielo un poco más fuego nada más he hecho unos porazos ya eh madre mía madre mía oh, que casco más chulo tía, ese casco me lo hechizo jajaja, este es super guapo tío con oreja este es el ataque doble oh, cura bastante nivel 2 cura bastante mira, si me estoy quieto veis como se arruinará la armadura vale, ese era como un vaso o algo así este es el de cofre todavía no he visto yo ninguna llave de esa supuestamente si tiras por algún sitio hay pasadas pasajas sacanato pero lo sabes esta torre, ha ido ¿no? mira, aquí también emisiones primer día de envío a Aguidad, uff, nivel 15 va a intentar el pueblecito está abajo esta la vamos a hacer ya la de la carne no, vamos a hacer esta y... no sé si deberíamos ir por el dragón ya yo creo que podemos ir por el dragón ya carne de la oscuridad carne de las cuavas si no os comemos, madre mía vamos a recorrer estas carnes para esos malditos que si no le damos la carne no comen así de simpáticos son mira el gato ahí como farda, ¿eh? madre mía ¡ah! se va a comer sí es que se curan también ellos y esta es la víctima esta espada... 4-4 ¿cuánto tengo ahora el hacha? ¿cuánto da? 6-5 4-4 para armadura ah, vamos para la armadura madre mía cuanta gente para el caballero un bebé de ataque vamos a pillarla, ¿eh? soy el único capitán de cuerda que queda deja de darle carne pero si comirán entonces volvamos a la normalidad empezó con ese comerciante si así le salvo el pellejo a mi purulega adelante pensar en un plan vuelven a comprar el tablón para eso ya será el manibal no se vea no se vea no, no, no se vea esto es mejor no es uno de ataque directamente mucho más daño todo será de más nivel y... quemáis por aquí hay un pueblo ahí al norte del todo pero yo creo que vamos a ir por el dragón vamos a ir por el dragón vamos a nivel 12 llevamos ya una espada buena yo me veo fuerte bueno, venga, vamos a hacer esta misión una más, venga, tampoco una más va a ser daño Frenicinturero, ¿estáis aquí para la misión? por favor, mi hermano gemel está muy enfermo no sé qué hacer voy a buscar nevedas, la hielo de los gatos venga, a buscar la hielo de los gatos vamos a curarnos esta espada se nota, eh vamos a caer la primera información esta sangre dragón, ¿sabías que los motos se vuelven más fuerte es cuando van al norte esta es el sitio, pero donde crece esa novedad, o no, prepárate emboscada madre mía, madre mía las maestras han pisoteado toda la navidad y hay otra cueca lejada de la ciudad gemela, este es el último viso se abre y abre una casa hace tiempo abandonada, ¿dónde están los campesinos? que miedo, por nada del mundo me hubiera imaginado todo esto, ¿verdad? tenemos tiempo, debemos revisar la ciudad que hay al otro lado la cura de la nevedad, mi hermana está muy enferma lo mismo antes nevedad, por favor, vayas a buscar nevedad, la hielo de los gatos podéis encontrarla cerca de la montaña lo mismo antes este oro de manera ahí está aquí ahí está ahí está muy maldita cabra esta vez nos han pisoteado la nevedad jajaja os dije que os alejarais ¿no están los campesinos? ¿trabaja para Dracov? tenéis esto y no os volváis nunca es vuestro último aviso sombrero sombrero de arcano madre mía te da un montón de magia pero te quito todo lo demás no bueno, vamos a por el dragón si no, no voy vamos a comprar un objeto aquí gasto de 50 casco de escudero mira este de armadura y arcana me ha dado otro me ha dado el mismo me ha dado el mismo me ha dado otro si me da el tercero me ha dado el brazo casi me la pago de esta forma madre mía si es rentable esto es que esto me da magia escudo justamente es lo que me hace falta bueno señor dragon vengo con una espada nueva con un escudo ahí super guapo yo lo siento por usted yo lo siento por usted pero está más muerto si me ha subido nivel voy a recuperar la armadura no me deja recuperarla creo que tengo que estar quieto ¿verdad? exactamente este dragón esta llamada espirito su entusión no dragón pero usted no puede encontrar no puede encontrar un gato aventurero como yo la toma por sangre esta espada 6-6 6 de vida y 6 de ataque el dragón no está mal esto es hermana mi hermana mi hermana mi hermana a un tío feo ahí te ha gustado mi espejismo devuélvanosla ahora mi mismo mi mismo mi mismo siguiente se encuentra en el agua a un tío jejejeje acabo de poner un rastador mágico a Dracoth ese maldito nos conducirá directamente a tu hermana sigamos al rastro vamos a pillar esto primero o sea los datos mira tiene inscripciones los dragones fueron demasiado para los antiguos homos pero en su hora más oscura aparecieron los sangres dragones ya ya y la 25 dice aquí hay una nueva 4 y otra de estas no puedo ah que tengo que matar a bichos bueno en 2000 le tenéis cristianes los antiguos amos y los dragones lucharon durante muchos años en los que pronto se desconocía como la guerra de los dragones interesante, estos lore ahí del juego estamos a punto de entrar en los campos prohibidos y están prohibidos por no volar zancores y los motos quedan demasiado miedo si, es que esta peor muy fuerte una luna de los antiguos amos cuenta la leyenda que los antiguos amos crearon en este mundo pero no son más que cuantas peadas si encontramos motos tenemos que desesperar vamos a buscarla luna de los antiguos amos dame aquí un ojetillo ah, una buena se que voy al primero unica arcana, esto es pa ir full mago no 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 sangre dragón detectado reproducción de entrada 2201 aquí a helius los otros han dicho que tengo que registrar mi descubrimiento así que aquí estoy me ha costado pero he logrado infundir en los gatos magia de dragón oh yeah que epicidad por favor he decidido llamar a mis creaciones sangre dragones maravilloso miau nada salgamos de aquí muestra traerás tu insolencia y tu hermano lo pagará espera quien es a helius mal de ser creo que de momento vamos a tener que seguir jugando salgamos de aquí vamos a hacer alguna misión más antes de buscar el dragón bueno vamos primero vamos a seestear o seestear ahora la partida la huida ahora podemos ir para abajo que podemos hacer más misiones que alguien me ayude estoy en la primera casa a hablar a través de la puerta dos pisa no es que volver a perderme llámame mi ahogando hay que ir sin perderte me desperté no se como llegué hasta aquí hay una barrera que me impide poder ayudarme a romperla y garra haciendo un hormigado en mi bigotes un poco más arriba y la cueva no jajaja 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 madre mía lo puedo hacer y 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 además de estar cerca de la primera esfera es un monstruo es un monstruo es un monstruo, espera madre mía aquí hay una reunión de monstruo importante es un monstruo y 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